Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corzano26, hoy seguimos vendiendo las penas. Bien, os voy a contar la lesión que tengo en la zona de las escápulas, el motivo por el cual estamos lesionados. La verdad que llevamos 10 días ya sin poder hacer absolutamente nada. Esto no va para la progresión que llevamos, estábamos súper motivados. Pero, ojo, seguimos motivados, pero esto ha sido un pequeño bache, una pequeña piedra en el camino. De la vida de hoy todavía estamos lesionados, a ver cuándo podemos empezar a hacer algo. Andar ahora mismo podemos andar, pero bueno, no podemos trotar, ya que al trotar, por ejemplo, evidentemente los impactos no vean, me duelen un montón. Bueno, entonces nada, estamos ahora con el fisio que hemos ido, estamos con una medicación, nos hemos pinchado y a ver si desaparecen estos dolores y podemos volver a empezar a hacer esos entrenos. Que estábamos súper motivados, hemos perdido 3 kilos, pero evidentemente en estos 10 días parados, ya os lo digo, sofá, han empezado a llegar otra vez de vez en cuando. Hemos intentado llevar la alimentación buena, pero han empezado a llegar esos caféitos por la tarde con esos pasteles y otra vez hay que empezar de nuevo. Tenemos una base, entonces yo creo que en cuanto hagamos unos pocos entrenos nos pondremos otra vez a tono. Ya estábamos cogiendo, la verdad, el tono físico bueno, íbamos a darle ya más intensidad a los entrenos, pero no ha podido ser. O sea que, amigos, os voy a poner ahora mismo unas imágenes para que veáis más o menos la lesión que padezco. Dentro imágenes. Bueno, amigos, pues la escápula, también conocida como homoplato, es un hueso plano y triangular que se encuentra localizado en la parte superior de la espalda, cuya función, pues, es estabilizar y ayudar al movimiento de los hombros. La articulación de la escápula con el hombro permite la movilización de los brazos. Esta está compuesta por un conjunto de músculos y tendones que en conjunto reciben el nombre de manguito rotador. Existen alteraciones de determinadas enfermedades que pueden surgir en la región de la escápula, las cuales provocan, pues, el dolor que tengo, ¿no?, como una lesión muscular. Las causas, pues, claro, evidentemente las causas son alteraciones y enfermedades no son siempre conocidas, pero pueden estar relacionadas con una postura incorrecta, exceso de fuerza y peso en los brazos, así como el trauma y la factura. Evidentemente, ¿qué es lo mío? Pues, está claro que es un exceso de fuerza ya que cogimos la barra de musculación y entre el exceso de fuerza y el peso en los brazos me han provocado esta lesión en la escápula. Bueno, amigos, pues, como habéis visto, esta es la lesión que tengo. A veces los sobreesfuerzos pueden pasar facturas. No pensábamos que nos iba a pasar esto, pero nos ha pasado y nos está fastidiando bastante. Imaginaros ese dolor cuando me presiona, el dolor en la escápula me sube, sobre todo cuando estoy tumbado. Es curioso, cuando estoy tumbado en el sofá, me sube a la zona, me presiona las cervicales y me producen mareos, o sea que imaginaros cómo estamos. Cuando estoy de pie más o menos, estoy bien. Ahora mismo estoy sentado, más o menos estoy bien. En el momento que estoy andando y estoy media hora, 40, una hora andando, empieza ya a cargarse otra vez la zona de la escápula, o sea que imaginaros cómo estamos, dándonos cremita y así estamos. Esperemos pronto empezar la montaña. Ahora que ya abrieron el perímetro de las ciudades que queríamos hacer en Trenos Chulo, dentro de la provincia de Cádiz, y aquí estamos. O sea que, amigos, gracias por todo. Si habéis llegado hasta aquí y os da mucha penita mi lesión, podéis suscribiros a mi canal, Corzano26. Y nada, amigos, esto es lo que hay, vendiendo penas, pero es lo que hay. Yo intento ser positivo, estamos positivos, estamos bien. En el momento que podamos empezar a trotar, la vamos a liar, nos va a poner fuerte como un toro. Ya os lo digo. O sea que, gracias a todos, amigos. Nos vemos.